El día de ayer, como estábamos con la familia, compramos unas cuantas botellas de vinito así que les quiero mostrar los vinos que nos han encantado y que son nuevos descubrimientos para nosotros y también se los quiero compartir. Bien, entonces vamos a empezar con el primero. Este es de Doña Paula, se llama Los Cardos, es un Malbec de Argentina, Mendoza, el del 2016 y este vino estaba súper, súper rico. Este le encantó mucho a mi esposo y a mi suegro. Luego compramos también este, se llama Los Vascos, es chileno, es un Cabernet Sauvignon del 2015 y también estaba muy, muy, muy bueno según las personas que lo probaron. Yo no tomo mucho vino, ni tampoco cerveza, no me gusta mucho el alcohol en realidad, al menos que sea champán o un vinito dulce, eso sí me gusta. Luego tenemos este de aquí que es Garnacha de Fuego y este es un vino español que también estaba muy, muy rico y, ¿qué más? Nada, que es español. Y luego este de aquí que es el Yellow Tail, creo que es australiano, es del 2017. Este es de la familia Los Cacela y sí, este es un vino australiano. Así que estos son los vinos que hemos estado tomando el día de ayer y que a la mayoría de mis familiares les ha fascinado. Ahora sí, si ustedes son de vinito dulce, de champancito rico dulce o de un cabita, les voy a recomendar este de aquí que se llama Gansia, es un Asti, es un producto italiano de aquí y es dulcecito. Este sí lo tienen que meter a la refrigeradora porque ya saben que todos los espumosos son más ricos fríos y este es buenazo, buenazo, buenazo. Si ustedes lo pueden adquirir, totalmente se los recomiendo. Bueno, mis chicas, yo las dejo. Espero que hayan disfrutado de este videíto y me encantó porque estuve descubriendo los nuevos regalitos que me habían dado. Las invito a suscribirse al canal, les invito a darle like a este videíto así me apoyan a producir muchos más videos. También les invito a seguirme por mi Instagram, es goldish2003 por aquí les va a estar apareciendo la información. Y ya sabes, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que cada vez que yo suba los videos, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Te mando muchos besos mi reina y mi rey también, así que nos vemos hasta otro videíto. Bye.